Este tema, me da gusto saludar a Brenda Vianey García Esquivel, coordinadora del Sistema de Gestión de Igualdad Laboral y No Discriminación, del Tecnológico, precisamente, de Ciudad de Algo, este, mejor de los tecnológicos, pues, uno de los tecnológicos del país, los mejores, y el mejor, por supuesto, del Estado de Michoacán. Y, por supuesto, también me da gusto saludar al director de este instituto, al maestro Javier Irapanacha. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a este su caso. Muchas gracias. Pues, bueno, dando buenas noticias, continúan los buenos resultados. Este tecnológico que, pues, ocupa los primeros lugares, maestra, en todos los sentidos. Y el día de hoy reciben un reconocimiento de, pues, bueno, de esta importancia, que tres, tres fueron nada más para Michoacán, 65 en todo el país. 190 en todo el país, pero fueron los primeros certificados que iniciaron desde el 2015. Y ahorita, trabajos que iniciamos desde el 2018, empezamos a trabajar, 2019, y obtuvimos la certificación en abril de este año, 2020, pero se nos acaba de otorgar por cuestiones de la pandemia. Pero sí, a raíz de esta revisión, 65 tecnológicos, entre ellos tres de Michoacán. Y ahí nosotros, la verdad, muy emocionada, muy contenta, muy feliz, porque fue un trabajo muy duro, que trabajó, bueno, que fue en conjunto con todos mis compañeros de la institución. Mis compañeros y mis compañeras, la verdad, con el director, con el apoyo del director, este, se hizo un trabajo, este, muy bueno. Esta norma nos habla de una política de igualdad, sí, este, que en todos los centros de trabajo exista una igualdad, en todos los sentidos, este, no discriminación, también se trabaja a la par con INMUJERES y con APRED, que son para la erradicación de la discriminación y la no violencia, este, una igualdad sustantiva. Entonces, todo esto se ha venido permeando. No fue fácil, no fue fácil, ¿por qué? Porque es trabajar con la cultura que traemos muy arraigada todos y todas. Entonces, desde el lenguaje incluyente, desde que nos invisibilizamos como mujeres y que nos debemos de incluir y que se nos hablen las, los, los hombres, las mujeres, las niñas, los niños, etc. Esta norma es, es muy, muy buena, este, para mí fue un logro, este, muy padre, yo me emocioné mucho cuando nos dijeron, pues, que por fin obtuvimos la certificación, este, porque se ha trabajado muchísimo. Mis compañeros y mis compañeras en el tecnológico son muy trabajadores, todos y todas. Tenemos una comisión, hay una comisión que se formó a partir de esto, este, y se han venido haciendo trabajos dentro de, dentro de la institución para, para lograr este certificado. Hay un compromiso. Así es. Maestro, ¿cuántos tecnológicos son en el país? Eh, doscientos veintitrés tecnológicos en total. Doscientos cincuenta y seis, perdón. Doscientos cincuenta y seis, no todos, no todos tienen este reconocimiento. Eh, y hablando precisamente de discriminación, eh, de igualdad, en, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo, eh, hay equidad, hay, eh, más o menos, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres hay trabajando ahí? Bueno, eh, 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 si tenemos, eh, en promedio un cincuenta cincuenta, en, 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 en lo que se refiere a los trabajadores. En lo que se refiere a alumnos, tenemos una mayor cantidad de hombres, porque, eh, formamos ingenieros, y generalmente las ingenierías, como una forma de, de hacer la cultura, pues, se, se da más, o. Hay más interés en el hombre. Hay más interés en, 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 en los hombres. Sin embargo, lo que esta norma nos pide es igualdad de condiciones. Es decir, eh, eh, que, que culturalmente sea así no significa que no haya posibilidades de acceso a las mujeres. Las mujeres tienen las mismas condiciones para el desarrollo profesional que los hombres. Pero además... Lo vemos como una norma. Como algo que nos obliga a hacerlo de, 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 de esta manera. Y yo digo que lo, lo importante es que en la medida en que lo vayamos incorporando, y que podamos incorporarlo realmente a nuestro quehacer, a nuestro, a nuestra forma de actuar, de pensar y de ser, en esa misma medida la norma tendrá un sentido. En la medida en que la formación que tenemos en, en nuestra institución tenga los resultados esperados, en esa misma medida es en la medida en que nosotros decimos que esto tuvo un éxito. Hoy está normado, hoy hemos obtenido este certificado, ¿verdad? Hoy hemos obtenido este certificado que para nosotros, pues, es el motivo de mucho trabajo y nos, y nos motiva, nos compromete a seguir en esta, en esta misma lógica de generar las condiciones adecuadas para los, para los jóvenes, para las mujeres, para, 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 para las mujeres jóvenes y para los hombres jóvenes. Y este, que con ese compromiso de, de poder hacer de esta igualdad laboral, un, un día a día. Para la solución de conflictos de, en este sentido, tenemos al interior de la institución un comité, ¿verdad? Un comité que se encarga de analizar y de revisar cuando hay una situación conflictiva y de determinar si efectivamente se está cumpliendo con la norma o si no se está cumpliendo con la norma. Entonces, es muy interesante la forma en cómo operamos para poder obtener esta certificación, que se suma a otras tantas que ya tenemos, que tienen que ver con la seguridad en el, en el trabajo, que tienen que ver con todos nuestros procesos que ahí, que ahí realizamos en la institución, con el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, también tenemos otros certificados. Es decir, este se suma a toda la forma de operar correcta de nuestra institución. Pues, un reconocimiento más, de verdad, que no en cualquier lugar, luego se da este tema de equidad de género, de la igualdad, de la discriminación, o sea, del, el combatir, el ir, este, acabando con ello. Y lo digo de verdad porque, bueno, está plasmado luego en la propia constitución, en las propias leyes, pero, en la realidad, el machismo, el, no permite que la mujer, pues, salga adelante, porque yo lo digo y lo de verdad, lo que le acababa de decir, o les acababa de decir, es cierto. Mi reconocimiento para la mujer, porque la mujer es mucho más capaz que el hombre en todos los sentidos, en todos los aspectos, y como que ese es el miedo, luego a veces del hombre, a que la mujer desplace al hombre en las diferentes actividades en nuestro país. Sí, bueno, pues, aquí busco una igualdad sustantiva, tanto salarial también, nos habla de puestos, que, como hablaba de un porcentaje, ese porcentaje que se tiene que cubrir debe ser mínimo el 40% de mujeres dentro de, dentro del escalafón, ¿sí?, a cualquiera de los puestos que se abran. Que si se abre una vacante y que sale externa, que no esté restringida, solo personal masculino, solo personal de tal a tal edad, todas estas tipos de cosas es lo que trata de erradicar. Flexibilidad de horarios, ¿por qué? Porque en la actualidad, como dice, las mujeres estamos en los ámbitos laborales, nos desempeñamos en los ámbitos laborales, y dejamos en casa a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, etc., y desatendemos esa parte, ¿no? Entonces, esta norma es flexible y nos habla de horarios flexibles que se nos permita una convivencia familiar, porque también va muy de la mano con el estrés laboral. Es decir, tú ya estás estresada, tu trabajo no es eficiente, no es eficaz, porque tú estás también con pendientes en casa, la guardería, etc. Entonces, es por eso que también manejes esos horarios flexibles, o si está tu familiar enfermo, tu papá, tu mamá, que se tenga la facilidad para que en tu trabajo tú tengas un horario que ahorita ya se está dando mucho a trabajar de manera virtual, pero un teletrabajo, por ejemplo, o que te lleves tu trabajo a tu casa y puedas estar con tu enfermo o con tu enferma. Las de paternidad para los hombres casi no se da, por eso también es una igualdad sustantiva. Una mujer tiene a su bebé y se le da su incapacidad por maternidad, pero a los hombres no. Entonces, esta norma también busca que a los hombres también se les dé una incapacidad por maternidad, que en este caso sería por paternidad y que sería, se adoptan un bebé también para las parejas homoparentales y también que haya una diversidad y un reconocimiento del género, es decir, que no nada más esté enfocado hombres, bueno, lo que viene siendo en lo que es LGBT y todo este tipo de géneros que ya se ven, que se escuchan. Este, erradicar la violencia contra la mujer también, o sea, que haya capacitación a las trabajadoras y a los trabajadores en pro de la no violencia desde casa, que no la no violencia en la institución, en los centros de trabajo, que nos tratemos como personas por igual todos. Entonces, es muy amplia, es muy, muy amplia. Implementarla nos costó mucho trabajo por el pensamiento, el pensamiento, como usted dice, machista, yo no lo quisiera llamar así, pero sí es un obstáculo que... ¿Cómo lo llamaría usted? Cultural. Cultural, sí, yo no lo llamaría así, porque entonces yo me estaría viendo muy feminista y realmente esto es una igualdad sustantiva. Somos iguales hombres y mujeres y lo que queremos son las mismas oportunidades y que crezcamos de la misma manera, ¿no? O sea, que escalemos todo esto de la misma manera ambos, en esas oportunidades, que esa es la igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, es muy difícil capacitar a las personas o a las mujeres que traen mucho la idea de, no, yo soy de casa y me tengo que estar en mi casa porque mis roles son de casa y al hombre, y yo no me puedo quedar en casa, yo tengo que salir a trabajar y ahora ya vemos que todos salimos a trabajar y que los roles los adquirimos tanto mujeres como hombres en la sociedad y en casa. Entonces, si ya vemos un padre de familia que va a la junta de nuestros hijos, no es mal visto, ya eso es lo que empezamos a observar, que sí estamos adoptando ese modelo, es un nuevo modelo que se está adoptando y sí lo estamos viendo. Entonces, en la institución se implementó y ese certificado lo que significa es que nos fueron a revisar, que nos fueron a visitar y que nos hicieron una evaluación en la que aprobamos 14 principios en los que está basada la norma, son 14 principios, también hay otro que es accesibilidad, es decir, las personas con discapacidades o con capacidades diferentes que no tienen acceso, es decir, hay escaleras, ¿cómo llego? ¿cómo subo? ¿tengo que ir a las oficinas? Esta norma también se trata de encaminar a esas personas que haya forma de que tengan accesibilidad a los centros de trabajo en donde están y que también haya una contratación de personas discapacitadas, o sea, que tengamos un 4% de personas en la institución con esas discapacidades y en la institución sí tenemos. Entonces, cuando se nos hizo esa revisión, pues también fueron a visitarnos y podemos comprobar esa parte, que no se discrimine porque ya tienes una capacidad diferente o porque no puedes laborar aquí. Entonces, como le digo, son 14 principios, otro es el acoso laboral que se da mucho, el acoso laboral, hombres y mujeres por igual, entonces, erradicar el acoso y el abuso en este sentido también, junto con INMUJERES y con APRED, es con quien se trabaja. Maestro, ¿hace falta conciencia o hace falta legislar sobre el tema? Yo creo que es un asunto de principios, de valores, de fomento al respeto, a los valores fundamentales, creo que ahí está la clave. Yo creo que no es necesario legislar, yo decía hace un rato, hoy lo vemos como una norma, pero en la medida que... ¿Cree que ya está legislado lo suficiente? En la medida que lo podamos incorporar solamente a nuestra vida cotidiana, en esa misma medida tendremos buenos resultados. Me parece que no es un problema de legislación, es un problema simplemente de generarnos buenas personas, de asumirnos buenas personas, creo que eso es fundamental. Muy bien. ¿Algo más que agregar? Pues nada más que gracias por permitirnos aquí expresar nuestra emoción y nuestra alegría por obtener esa certificación y agradecer también a mis compañeros y mis compañeros del instituto que trabajaron en PRO para obtener esta certificación y que seguimos trabajando para mantener la certificación y para recertificarnos y no dejar de ser un centro certificado en igualdad laboral y no discriminación. Al contrario, gracias de verdad por compartir esa emoción y compartir, por supuesto, este reconocimiento con toda la sociedad, con todos nosotros. Maestro, ¿algo más que agregar? Pues nada más reiterar nuestro compromiso en el cumplimiento con todos los estándares de calidad y este es un estándar también que nos mide, en este caso, en relación con la igualdad laboral y la no discriminación. Muchas gracias. Pues muchísimas, muchísimas gracias a ustedes y creo que esto todavía los compromete más, compromete más al instituto, a las autoridades, por supuesto, del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo, uno de los mejores institutos de verdad del país, demostrado con ejemplos. Se han traído los mejores lugares a nivel, les digo, a nivel nacional e internacional. Nuestro reconocimiento, por supuesto, agradecimiento para los maestros el haber aceptado la invitación a la maestra Brenda Biené García Esquivel, coordinadora del sistema de gestión de igualdad laboral y no discriminación del tecnológico de Ciudad Hidalgo y por supuesto, de igual manera, a su director, el maestro Javier Irepan Hacha.